Hacer un vídeo ¿Lo mejor es llevar marchas cortas o...? No, aquí puedes llevar un poco más largas. Algún arañazo vamos a dejar. Bastante pedregosa. Hemos atravesado una zona muy embarrada. Perfecto, no es cuestión de la vía, ¿no? Bastante pedregosa, ¿vale? La idea es que las piedras, bueno, que vayamos despacio siempre, y las piedras las hacemos por encima en lugar de razando, y que no pase como me pasa a mí el otro día, que por emocionarme rasé unas ruedas. ¿Qué dice de ti el traigo? Cosas electrónicas. No tengo ni idea. Un poquito, lo más oscuro. Te voy a poner la rama, cuidado, cuidado. Tranquilo. Como esto. Tenías razón, es como la nieve. Totalmente. Mierda... Joder. Se arranca solo y tú. Así me lo saco. Eso, con un pelín más de inercia, habríamos subido de calle Esto se complica A ver si con primera Es que yo nunca he conducido por aquí Por todoterreno Sí, tiro por el medio Sí, por aquí, por aquí Ahora, espérate y déjale margen Por si tenemos que salir más fuerte Perfecto Aquí, cuidado, que es estrecho Con las fibras Pues es más cómodo de lo que yo pensaba Sí Más cómodo Sí Yo pensaba que iba a ser más duro de suspensión Y es firme, pero no demasiado duro A ver eso qué hace Pues este coche es más estrecho, ¿no? Tiene menos batalla Sí, este es un poquito más estrecho Más corte, más estrecho Pues aunque tuviera yo un todoterreno Me dolería hacer esto de mi coche Este es por aquí, te lo juro Hombre, para eso es Si no, no merece la pena pagar lo que vale Sí, sí, pero para eso te tienes que comprar Pues un coche duro, duro como este Un Defender, eso Es el duro como una perna de perro No, 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 no No, 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 no